A esta hora vamos con información de último minuto, inicia la jornada presidencial, la primera de esta semana, la segunda del mes de febrero, con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde, adelante. Bueno, aquí coordinando, saludos, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos aquí en el Palacio Presidencial, en el puesto de comando nacional, puesto de comando presidencial. Ya estamos con don Aristóbulo Isturi, plenamente recuperado del coronavirus. Aristóbulo perdió cuatro kilitos nada más, pero está, mira, hiperquinético como siempre, dispuesto como siempre. Puede haber pasado, ¿cuánto? ¿Tres semanas, Aristóbulo? ¿Cómo te sentiste, Aristóbulo? ¿Qué puedes compartir con el pueblo? De tu experiencia con el coronavirus, el aislamiento, el tratamiento. Aristóbulo, háblale al micrófono para que te escuche todo el pueblo, Aristóbulo. Primero, un saludo a todo el pueblo venezolano que nos está viendo, a los compañeros todos de las bases de misiones que están representados todos los estados allí en la videoconferencia. Bueno, nosotros estuvimos, presidente, yo me recordé mucho de Freddy Bernal, porque Freddy Bernal grabó un video, donde, bueno, impresionante el video que grabó Freddy cuando estuvo. Y decía, bueno, lo único que vi fue los dos astronautas que entraban, que eran los médicos, ¿no? Lo único que pudo ver. Y de verdad, el encierro es demasiado, presidente. Yo no sé qué más grave, si el coronavirus o el encierro. Bueno, pero es la única forma realmente hasta ahora para uno poder atender. Nadie debe quedarse en su casa atendiéndolo a tiempo. Yo le digo esto y lo repito. Lo repito y lo repito. Y se lo digo a todos los venezolanos y venezolanas. Y a todos los que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook, YouTube, Periscope, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. A los que nos escuchan por radio. Yo venía ahorita escuchando en la radio, Aristóbulo, el debate de la Asamblea Nacional. Estuvo muy bueno, ya lo voy a comentar. Muy bueno el debate de la nueva Asamblea Nacional hoy martes. Se estrenó el negro Churio como gran orador, con gran capacidad argumentativa y gran sentimiento. Pero yo quiero recordarles a todos. Nosotros hemos preparado sistemas de tratamientos integrales con el coronavirus. Nadie debe quedarse en su casa. Todo aquel que sospeche pequeños síntomas debe inmediatamente buscar hacerse la prueba del PCR. Buscar en el CDI más cercano, en el ambulatorio, en el SRI, en el hospital. Buscar a las brigadas que andan recorriendo Venezuela, las brigadas médicas. Y apenas se ha detectado el coronavirus, deben ustedes ir a el CDI más cercano para recibir las orientaciones. Y se debe hacer un gran esfuerzo. Le he dicho a la presidenta de la comisión del COVID-19, del coronavirus. La doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República. Tenemos que hacer un esfuerzo para mantener las capacidades de atención integral con todos los tratamientos en medicina. Y todos los médicos, médicas, enfermeros, de todo aquel que sea detectado el coronavirus. Sobre todo los que están sintomáticos. Deben recibir atención inmediata. Y todo el que recibe atención inmediata, Aristóbulo, tú fuiste testigo de eso. Todo el que recibe atención inmediata, bueno, comienza su proceso de recuperación. Claro, de repente, en algunos casos. Bueno, hay que buscarse unos libros, leerse unos buenos libros. ¿Cómo hacías tú para llevar ese tiempo de confinamiento, de tratamiento necesario, Aristóbulo? Bueno, presidente, ahí combinamos ahí la lectura. Me llevé mis cuantos libros también. ¿Nos cuantos libros? Y al lado tenía a mi esposa y no la podía ver tampoco. ¿Por qué? Porque no se podían comunicarnos. Ah, estaba en la sala de al lado. En la sala de al lado. Nos comunicamos por la pared con golpecitos en la pared. Muy romántico. Puede escribir una poesía. Porque a mí me agarró, presidente, con la esposa y también la hija. Y todos salieron adelante. Todos, todos los tres. Afortunadamente, porque fueron detectados a tiempo. Así es. Y se le dio el tratamiento a tiempo. Yo quiero agradecerle a usted públicamente que estuvo pendiente todo el tiempo y a la vicepresidenta, a él, sí, que también... Bueno, sabes que nosotros estamos aquí para atender a nuestro pueblo. Atenderlo, atenderlo con cariño, atenderlo con esmero, con dedicación y atenderla. No hay cosa más importante que ayudar en la salud, en la preservación de la salud y de la vida. A todo el que le necesite, a todo el que le necesite. Así ha sido. Y sobre todo en este tiempo de pandemia. Bueno, mi saludo a Mervyn Maldonado. Hoy tenemos una jornada muy hermosa. Hoy vamos a inaugurar de manera simultánea 100 bases de misiones socialistas totalmente nuevas a lo largo y ancho del país. Estamos llegando a 1.362 bases de misiones socialistas. Una guarapa. Parece que fue ayer cuando empezamos a construir las bases de misiones socialistas. Con una visión, Mervyn, profe Aristóbulo, con una visión, compañero, compañera, de las bases de misiones socialistas que están conectados. Miren, allá están. Vamos a darle un aplauso desde aquí. A las bases de misiones socialistas conectados a través de la videoconferencia. Base de misiones socialistas Vistahermoso. Claudia Veraste. Base de misiones socialistas 4F. Estado Falcón. Base de misiones socialistas Freites. Base de misiones socialistas Hugo Chávez. Aquí están Barinas. Bolívar. Base de misiones socialistas Dora Balsa. Base de misiones socialistas Zulia. Sucre. Bueno, aquí al lado estoy viendo a todos. Mis saludos. María López. Simón Bolívar. Maracaibo. A todas y a todos mis saludos. Hoy llegamos a 1.362 bases de misiones socialistas. El concepto es llevar las misiones y grandes misiones de manera integral e integrada a la comunidad. Barrio adentro. Comunidad adentro. La base de misión socialista es darle poder al pueblo. Es empoderarlo, es entregarle, transferirle el poder de las misiones y grandes misiones a los consejos comunales, a las comunas, a los CLAP, a los jefes y jefas de calle, de comunidad. Ahí, entre el pueblo, adentro, a la profundidad, donde el pueblo lucha, donde el pueblo resiste, donde el pueblo construye el socialismo territorial. El socialismo nuestro americano, nuestro socialismo bolivariano, el socialismo de la comunidad, el socialismo del amor, el socialismo de la familia. Allí estamos, pues, combinando un liderazgo de experiencia de todos estos años, un liderazgo fundamentalmente de la mujer, de la mujer que ha asumido la jefatura, el control, la direccionalidad de la comunidad. Y un liderazgo juvenil de los muchachos y muchachas que se levanta, se levanta a través de sus propias organizaciones. Ahí está el movimiento Somos Venezuela, que tiene como epicentro las bases de misiones socialistas. Precisamente, las bases de misiones socialistas han significado ir construyendo el protagonismo popular, darle protagonismo al pueblo, darle poder al pueblo. Las bases de misiones socialistas, allí tienen que actuar, en primer lugar, la salud, barrio adentro, 100%. En segundo lugar, la educación, las tres misiones reinas de la educación, Robinson, Rivas y Sucre. Debe funcionar la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La misión Cuadrante de Paz, por ahí estaba hablando con el almirante en jefa, que anda hoy de guardia aquí en Miraflores. Debe funcionar la misión Robert Serra, la misión Chamba Juvenil, que la vamos a relanzar con fuerza en las próximas semanas, para la juventud venezolana, con nuevas modalidades de apoyo y de participación Chamba Juvenil. La misión, todas y grandes misiones, la misión Vivienda Venezuela, la misión Cultura Corazón Adentro, la misión Alimentación y los CLAP. Todo el plan de parto humanizado, parto sin dolor y lactancia materna, ahí yo me incorporo en esa, ese es mi plan. El plan de las barrigonas, del parto humanizado y el plan de la lactancia materna. Eso se ha entrado bien en la conciencia de las mujeres venezolanas, la lactancia materna. Y ahora la mujer venezolana busca la lactancia materna, la busca, la practica. Es un logro de la revolución bolivariana, haber creado la motivación, haber creado la conciencia para la lactancia materna. Así que vamos a inaugurar 100 bases de misiones socialistas. Y tenemos que repotenciar Aristóbulo, Mervin, compañero vicepresidente del área social, profesor Aristóbulo Isturiz y Mervin Maldonado. Mervin es el ministro de la juventud y el deporte, pero es el jefe nacional del movimiento Somos Venezuela. Tiene grandes responsabilidades en la batalla por proteger a nuestro pueblo, por ir a proteger a las víctimas de las sanciones criminales del imperialismo, a las víctimas de la guerra económica, ir a buscarlas. Aquí, bueno, yo voy a apoyar hoy con recursos nuevos y frescos, con nuevos recursos, aquí los tengo. Ahora los voy a explicar, todos los planes de protección de la vivienda, todos los planes de la alimentación, todos los planes para atender los casos personalizados que detecta el movimiento Somos Venezuela y que amerita un trato especial. Aquí voy a aprobar un conjunto de recursos. Hoy, cuando estamos inaugurando 100 bases de misiones nuevas, y tenemos que seguir creciendo en las bases de misiones. Este año tenemos que pasar las 2.000 bases de misiones socialistas. Vamos por 1.362. ¿Será posible, Mervin? ¿Será posible, Aristóbulo? Claro que es posible. ¿Qué dice Aristóbulo? Bueno, presidente, fíjense, hoy también estamos cumpliendo 4 años del carnet de la patria, que forma parte de todo este ensamblaje de protección social. El carnet de la patria, 4 años que lo cumplió el 20 de enero. El carnet de la patria ha sido algo excepcional. De verdad, verdad, que fue un invento. Cuando se lanzó el carnet de la patria, yo no pensé que podía tener la dimensión que ha tenido el carnet de la patria. Hoy vemos los resultados que ha tenido el carnet de la patria en la protección del pueblo y en la protección de los más vulnerables. Ha dado un esclavo, Aristóbulo. Las bases de misiones socialistas fueron el paso fundamental para integrar todas las misiones en el espacio territorial. Y el carnet de la patria, que ha cumplido 4 años que lo lanzamos en medio de la guarimba del 2017, ¿se acuerdan? En medio del intento de golpe de Estado, de insurrección, de violencia generalizada de la derecha golpista. El carnet de la patria, entonces, es la articulación digital, tecnológica, de toda la protección, de toda la seguridad social, de todas las misiones y grandes misiones para proteger al pueblo. Es el modelo venezolano, es el modelo bolivariano, en las vacas gordas y en las vacas flacas, con sanciones o sin sanciones. El modelo de las misiones socialistas, de las grandes misiones, el modelo de poner al ser humano en el centro, de poner a la familia venezolana en el centro de la atención y de hacer un gran esfuerzo para que todo funcione, para que todo llegue, para llegarle nosotros al pueblo. Pudiéramos decir, Aristóbulo, tú que eres el jefe de todo este grupo de ministros y ministras y de la política del socialismo, en lo territorial y en lo social, pudiéramos decir que hemos lanzado dos líneas, integradas e integradoras, que pasan de manera transversal por las bases de misiones socialistas y por el carnet de la patria. Son dos instrumentos fundamentales, integrados, que nos deben llevar en primer lugar a proteger a las víctimas de las sanciones criminales y la guerra económica. Primera línea fundamental a retomar, la protección de las víctimas de la guerra económica, que están en las comunidades, en las familias, en los barrios. Pero, ir por ellos, ir con ellos, ir junto a ellos, eso se ha visto un poco afectado por la pandemia. Antes hacíamos grandes jornadas de visita, casa por casa, viernes, sábado y domingo. Ahora se hacen las visitas, pero es para detectar el coronavirus. Entonces tenemos que buscar el método, Mervin, para que el movimiento Somos Venezuela se reanime con todas las medidas de bioseguridad extrema. Ahora, cuando lleguen, la próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables. Y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Y el movimiento Somos Venezuela en pleno, para que el movimiento Somos Venezuela vacunado vaya otra vez, casa por casa, barrio por barrio, a la búsqueda y a la protección de las víctimas directas del bloqueo económico, de las sanciones criminales y de la agresión imperialista contra Venezuela. Integrando las bases de misiones socialistas como epicentro, el carnet de la patria y la ayuda directa a la familia. Primera gran línea, Aristóbulo. Segunda gran línea, ya de contraofensiva, donde debemos tomar cada vez más iniciativa. Y le he pedido a la vicepresidenta, al consejo de vicepresidente, lo dije en mi discurso el 12 de enero. En la Asamblea Nacional, mi discurso constitucional de memoria y cuenta, tenemos que ir a la recuperación del estado de bienestar social. Esa es la segunda gran línea, Aristóbulo. Tú que eres un hombre metódico, estratega. Tenemos que ir a la recuperación de un bulderado estado de bienestar. Yo le he dicho a la clase obrera, tenemos que ir a la recuperación real de las condiciones de trabajo, del salario, de las pensiones. Y tenemos que ir a la recuperación y la elevación de la calidad de todas las misiones, grandes misiones y de toda la política de seguridad social. Recuperar el vulnerado estado de bienestar social que construyó la revolución en sus primeros años. Y que funcionó en plenitud del año 2004 al año 2015 aproximadamente. No 11 años, a plenitud funcionó el estado de bienestar social. Y luego, como lo reconocen documentos, inclusive documentos de los Estados Unidos. El día de ayer salió un documento de una institución llamado GOA. Es una institución dependiente del Congreso, pero que trabaja también para el gobierno de los Estados Unidos. El GAO, perdón, aquí lo tengo. Aquí está el documento. Report to Congressional Register. United States Government Accountability Office. Es una oficina de contabilidad del gobierno. Sale un informe detallado, que lo estamos estudiando, que tiene afirmaciones muy contundentes de, diría yo, en mi lenguaje, el daño criminal que le ha hecho al hombre y a la mujer de a pie en Venezuela, las sanciones brutales que se han aplicado contra las empresas, la economía y la sociedad venezolana. Porque las sanciones brutales han sido, contra todas las empresas públicas y privadas, contra toda la sociedad venezolana, contra el pueblo de Venezuela. Y eso ha vulnerado el estado de bienestar, porque ha vulnerado lo primero, que es el ingreso nacional. El ingreso nacional, el ingreso nacional tuvo una disminución del 99% en este periodo que estamos analizando, 2015, 2020, 99%. Si no fuera por las misiones, por las grandes misiones, por las bases de misiones socialistas, por el carné de la patria, por los bonos del carné de la patria, por el movimiento Somos Venezuela, En Venezuela, otro gallo cantaría en Venezuela. La situación de verdad fuera de extrema criticidad. Hemos logrado proteger la salud, la educación, la cultura, el empleo, el ingreso de sobrevivencia del pueblo a un nivel permanentemente protegido. Hemos logrado proteger la construcción del poder popular. Hemos logrado proteger la misión vivienda Venezuela. Los CLAT, la misión alimentación, hemos logrado con las misiones, grandes misiones, hemos logrado proteger en fase de resistencia a Aristóbulo. Tenemos que pasar de la resistencia económica, de la resistencia social victoriosa, a la ofensiva de recuperación del estado de bienestar social, de derecho de justicia, del estado de bienestar de las misiones y grandes misiones. Eso se entiende, compañeros que me están viendo ahí. Estas ideas, estas líneas estratégicas, este plan Carabobo 200, ustedes lo asimilan, lo entienden, lo comparten. Levanten la mano al que no lo entiende. Levanten la mano al que entiende estas líneas. El que las asume. Bueno, tomen nota. Para eso es este contacto. Parroquia Los Pijiguaos, allá en Aguara. Hicieron su aviso para que yo lo pudiera leer. Parroquia Los Pijiguaos. Miren, pura juventud, ¿vale? Y mujeres. Ahí hay dos hombres. La parroquia Los Pijiguaos. Mi saludo. Poder, poder, poder popular. Poder. Allá está en Aragua. No se ve bien el cartel. Base de misiones. Fundo Coropo. Mi saludo a la gente de Coropo. Fundo Coropo. Dos líneas. Aristóbulo, toma nota. Una línea intensa, de resistencia, activa, viva. Ir a la búsqueda de las víctimas de la guerra económica, de las sanciones. Y atenderlos con amor. Ayudarlos y apoyarlos integralmente a la familia, a la comunidad. Y otra línea, ir a la recuperación, Aristóbulo. La recuperación. Y hay que hacer un mapa, Aristóbulo. Poniendo al ser humano, al trabajador, a la trabajadora, a la familia, en el centro. Un mapa de recuperación efectivo, real, verificable del estado de bienestar social. Es fundamental. Vámonos directo a La Guaira. Allá se encuentra el gobernador García Carneiro. Con el compañero alcalde, José Alejandro Terán. Con la ministra de Comunas, Nori Herrera. Y con María del Valle García, secretaria del sistema de emisiones. Puro cuarto bate. Pura cuarta bate. Allá están en el urbanismo, Hugo Chávez, parroquia Urimare. La gran cacica Urimare. Cacica de cacicas. Guerrera de guerreras. Allá están precisamente en el estado de La Guaira. Y vamos a inaugurar una base de emisiones. García Carneiro, Noris, cacica Nori Herrera, cacica María del Valle, José Alejandro, conversadito. Adelante, La Guaira. Como antes, presidente, desde aquí, desde La Guaira, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Quiero decirle que nos sentimos contentos también por la recuperación del profesor Aristóbulo Istúrich. También estábamos preocupados por él. Y mi saludo también para Melvin Maldonado. Y es aquí, en este urbanismo, presidente, donde usted logró develar el hito 700 mil viviendas. Y quería decirle que me acompaña también la presidenta de la fundación base de emisiones, Marjorie Moreno, quien también tiene que ver mucho con esto. El comandante de la Guardia del Pueblo, el coronel Meléndez. Y me acompaña el coronel secretario de gobierno y el coronel Borges Cravo de Barrio Nuevo Tricolor. Realmente hemos logrado unir esfuerzo porque esta es una de las misiones que es bueno decirle, presidente, que era un terreno de 17 hectáreas que se le había tomado la oligarquía para su beneficio propio. Inclusive tenía negocios con alquileres de estacionamiento para gandolas, containers. Se enriquecieron por más de 40 años y la revolución los tomó y construyó el urbanismo Hugo Chávez. Un urbanismo que tiene 192 edificios, 3.400 apartamentos que hoy viven dignamente, familias que realmente están aspirando a tener trecho propio. Pero no solamente eso, presidente, este es un urbanismo completo. Tiene cuatro preescolares, tres unidades básicas, tiene dos liceos, tiene una escuela especial, tiene canchas deportivas, tiene además parques infantiles, realmente tiendas, farmacias. Hay de todo realmente. Un urbanismo hecho realmente para que la familia tuviese toda la tranquilidad y la felicidad de vivir en revolución. Esta revolución bonita, socialista. Estamos pasando por la carta, la cartilla social que realmente habla por sí sola. No sé si me gustaría que le saludaras al presidente y brevemente le digas cómo está funcionando esta cartilla social de aquí de Hugo Chávez, una de nuestras compañeras camaradas del urbanismo. Buenas tardes, presidente, es un honor dirigirme hoy, no solamente a usted, sino al país. De verdad que me siento complacida por darme el privilegio de hoy leerle lo que es la cartilla de nuestra parroquia, de la cura y madre, nuestro sector Hugo Chávez. Nosotros en hogares protegidos, presidente, gracias al legado que usted continúa hoy, que nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez, hoy tenemos 3.064 hogares protegidos. Tenemos en partos humanizados, tenemos 60 partos humanizados. Tenemos en lactancia materna, tenemos 323 protegidas. En discapacidad tenemos 675. Y en amor mayor, aquellos que estaban escondidos y usted sacó hoy a la realidad, a que fueran vistos por la sociedad, que son nuestros adultos mayores, presidente, hoy tenemos protegidos aquí en este urbanismo, 1.546 protegidos. De verdad que nosotros le estamos agradecidos, presidente, por usted continuar con el legado de nuestro gigante, el que nunca vamos a olvidar y el que siempre vamos a tener presente y vamos a seguir en la lucha y en la batalla con él y con nuestro gobernador García Carneiro. Bienvenida, ministra. Gracias, presidente, por esta oportunidad, que mi Dios le siga dando sabiduría y entendimiento para que siga continuando dirigiendo nuestra patria de héroes y heroínas. Así es, presidente, y aquí estamos haciendo un recorrido por las misiones educativas, misión Robinson, misión Sucre, misión Rivas. Realmente aquí funciona todo lo que usted ha ordenado. Tenemos también la misión alimentación, aquí tenemos casa alimentación, tenemos las tiendas CLAC, tenemos realmente el apoyo incondicional de todo un pueblo y de todas las instituciones que usted ha creado para llevar adelante uno de los grandes compromisos que tenemos nosotros. Esta base de misión socialista es una belleza, realmente tiene todo para realmente atender a esta población. 3.400 familias que se están beneficiando, donde aquí hay atención médica desde el punto de vista ginecológico, odontológico, de salud en todas sus especialidades, parto humanizado, presidente, que ha sido una de sus orientaciones a atender nuestras mujeres parto oriental. Yo me siento realmente feliz que estamos inaugurando cuatro aquí en el Estado. Esta es una de las cuatro que estamos inaugurando y decirle que cada día más nos sentimos más orgullosos porque realmente la revolución socialista de Hugo Chávez aquí permanece idénticamente con esa fuerza, ese espíritu que usted mismo le ha impuesto. Yo los saludo a todos. No sé si la ministra quería saludar al presidente y decirle lo bien que te parece a ti esta base de misión. Tú que la has recorrido, la has visto, me gustaría... Buenas tardes, presidente. Saludos a nuestro gobernador. Bueno, aquí estamos en la comuna socialista, comandante Hugo Chávez. Yo también quiero referirme a la organización popular que se expresa en este urbanismo. El gobernador nos decía que este era el hito 700 de la gran misión Vivienda Venezuela, 700 mil viviendas. Bueno, aquí estamos hoy en el marco de 15 consejos comunales que se expresan en esta comuna. Hoy inaugurando esta base de misiones, presidente, instruyendo a usted en que territorialicemos todo el sistema de misiones y grandes misiones socialistas. Y aquí podemos ver un pueblo organizado, un pueblo que además está consciente del momento histórico que vivimos, pero también de cual debe ser una de estas batallas que nos ha venido imponiendo el imperio norteamericano y sus lacayos. Aquí hay mujeres y hombres, líderes, lideresas que a diario salen a seguir construyendo patria. Y a la patria junto a usted, además presidente, y siguiendo el legado, nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez. Yo quiero también felicitar en el marco de la organización popular que aquí tenemos hoy nuestro parlamento comunal de esta comuna, pero también tenemos todas y cada una de las instancias de autogobierno. Aquí tenemos el Consejo de Economía Productiva. Estuvimos el año pasado entregando aquí 40 certificados de registro a unidades productivas familiares, que es nuestra familia hoy produciendo dentro de su territorio. Bueno, aquí se expresa todo el amor profundo y toda la organización que tiene nuestro pueblo para con la patria, pero también para con cada una de las familias. Bueno, presidente, si tiene a bien preguntarnos algo, aquí está el pueblo, pues, emocionado, feliz, contento. ¿Quién en el pase, presidente? Bueno, muy bien. Viendo el esfuerzo que se hace para hacer mucho más con menos, para hacer mucho más con poco. Hay que ver el esfuerzo que se hace en Venezuela. Y debemos valorarlo, porque esta es una situación, ustedes saben que solo Venezuela va saliendo adelante con el esfuerzo de sus misiones, grandes misiones, con el esfuerzo social del Estado, con el esfuerzo social del Poder Popular, con la unión del Poder Popular, que debe expandirse, mejorarse, democratizarse, ampliarse, formarse cada vez más. El Poder Popular debe formarse, mejorar su liderazgo, ampliar sus relaciones con la familia, con la comunidad. Para eso ha lanzado el Congreso Bicentenario de los Pueblos 2021. 2021. Año icónico, 2021. El año 2021 llegó. Ese año anunciado por el tiempo histórico. Ese año anunciado y preanunciado por nuestro comandante Hugo Chávez. 2021. Y desde el 2021 vamos al 2030. Y desde el 2030 al tricentenario, al 2050. Transitando los caminos que nos tocan. Siempre con mucha conciencia de lo que pasa, de lo que hacemos, de lo que hay que hacer. Mucha conciencia. Confiar en la conciencia del ciudadano, de la ciudadana, de la familia, del pueblo. En la conciencia popular. En la conciencia patriótica. En la conciencia antiimperialista. En la conciencia como clase revolucionaria. La clase obrera. La conciencia. Confiar. Es la más poderosa arma que tenemos. La conciencia. Para eso es fundamental la educación. La educación. La misión Robinson. La misión Rivas Sucre. La escolaridad de nuestros niños, niñas. El buen funcionamiento de las escuelas. Aristóbulo. Tenemos pendiente el tema de volver a clases presenciales. De manera especial, con máxima bioseguridad. Es un tema que está en discusión. Y más temprano que tarde tendremos que activarlo. Para fortalecer todo el proceso educativo de este año escolar que va terminando. Es necesario el contacto presencial en un momento dado. O de este trimestre que está en pleno desarrollo. O del último trimestre. Ahí estamos estudiando. Las mejores modalidades. Y también, bueno, con la vacuna en la mano. Ir protegiendo a las maestras, a los maestros. Ir avanzando. Ir avanzando. Ustedes saben. Cuando nos proponemos algo. Nada, ni nadie nos detiene. Así que bueno. Ahí está esa base de misiones socialistas. Me alegra mucho. Que estén bien integrados. La base de misiones socialistas. En este urbanismo. Tiene que jugar un papel fundamental. Para empoderar al pueblo. Ahí está también el plan de la gran misión cuadrantes de paz. Aquí lo tengo. Este es el librito personal de la ministra. Carmen Teresa Meléndez Rivas. Me lo prestó ahora. Su libro de consulta. Del funcionamiento de la gran misión cuadrantes de paz. Está en los guardias del pueblo. La guardia del pueblo. Mira. Esos guardias nacionales. De la guardia del pueblo. Zabarse. Se han echado encima. En sus hombros. El funcionamiento de las bases de misiones. Yo le pido un aplauso a los guardias del pueblo. De las bases de misiones socialistas. Verdaderos héroes del pueblo. Protegiendo al pueblo. Amando al pueblo. Articulando al pueblo. Bueno. Fíjense ustedes. Importante. Anuncio. Con este pase en la Guaira. En primer lugar. Anuncio. La construcción y adecuación de 700 nuevas bases de misiones socialistas a lo largo y ancho del país para cumplir la meta 2021. 2.000 bases de misiones socialistas. He aprobado los recursos y le he aprobado los materiales y el plan a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para que vaya a barrio adentro a construir, a adecuar, a instalar estas 700 nuevas bases de misiones socialistas. También le digo al movimiento Somos Venezuela. Tengo 5.000 casos especiales que ustedes han levantado casa por casa. 5.000 casos especiales. Que ustedes han levantado casa por casa. ¿Verdad? Y aquí me están pidiendo que les apruebe 5.000 petros. Constante y sonante. Para con estos 5.000 petros ir al Fondo Nacional de Misiones en los 23 estados del país más caracas a atender estos 5.000 casos que están diagnosticados. He aprobado estos 5.000 petros y le pido al Ministro Márquez que por favor baje estos recursos de manera inmediata para atender estos 5.000 casos, casa por casa, caso por caso. Misión Somos Venezuela. Movimiento, perdón. Movimiento, perdón. Movimiento Somos Venezuela. Igualmente, he ordenado y aprobado el plan de fortalecimiento, como lo estoy anunciando, del plan de atención integral de las víctimas de la guerra y el bloqueo imperialista. Incorporando a ministros, presidentes de entes, vicepresidencias de servicios y obras públicas, además le voy a pedir el día de hoy al presidente de la Asamblea Nacional que la Asamblea Nacional se incorpore con parlamentarismo de calle a la visita casa por casa y a la atención integral de las víctimas de la guerra y el bloqueo imperialista. Especialmente le he pedido al vicepresidente Néstor Reverol, vicepresidente de servicios públicos, ayer hizo una reunión muy, muy, muy fructífera con todos los presidentes de entes regionales y nacionales vinculados a los servicios públicos. Yo creo que es bueno una reunión conjunta, inmediata, Aristóbulo, coordinada entre Reverol y tú, los dos vicepresidentes respectivos de gobierno, uno para el socialismo social y territorial, Aristóbulo y Turi, y el otro para servicios públicos. Para integrar este plan de atención a las víctimas, una reunión conjunta de inmediato de las dos vicepresidencias para afinar el plan Carabobo 200 en servicios públicos vinculados a las comunidades, que es uno de los elementos más importantes. Igualmente, me han propuesto, fíjense ustedes, hoy estamos llegando a 1.361 bases de misiones socialistas, tomen nota, estamos llegando a 1.361 bases de misiones socialistas, solo 582 de ellas tienen casa de alimentación, solo 582, así que estoy aprobando recursos de un fondo presidencial para equipar 779 bases de misiones socialistas para que queden preparadas para que queden preparadas para ser casas de alimentación para el pueblo, y aprobaré los recursos necesarios para que todas ellas, las 779, sean casas de alimentación del pueblo. Así que estaríamos llegando a 1.361 bases de misiones socialistas, cada una en su complementariedad estará equipada, preparada, y será una casa de alimentación para la comunidad de esa base de misión socialista. Aprobado, cúmplase. Ustedes vigilan que cada una de estas propuestas aprobadas vaya inmediatamente a su ejecución. Inmediato, inmediato. Ahí articulo al ministro de la Presidencia, general Jorge Márquez, para que cada una de estas cosas, los recursos los tenemos. Y si hiciera falta otro recurso, usted me lo pide. Usted lo pide, lo solicita. Así que bueno, hago estos anuncios por ahora, y me despido de La Guaira. Te doy un abrazo, García Carneiro, cumpliste años ayer. Felicidades a toda La Guaira, al poder popular, poder, poder, poder popular, crear, crear, poder popular. Felicidades. Gracias a La Guaira, gracias al pueblo, unión perfecta. Adelante, adelante, vámonos directo. De La Guaira nos vamos directo. En este día en que estamos inaugurando 100 bases de misiones socialistas. Vámonos directo a la inauguración de la base de misión socialista, Joan Barreto. Joan Barreto, Joan Barreto. En el municipio José Félix Rivas. Sector El Indio, frente a la Escuela Negramatea. Allá en la parroquia Suata. Allá está el gobernador Rodolfo Marcos Torre. Está con la alcaldesa Sumire Ferraras. Con el ministro de Educación Universitaria César Trompis. Y con la vocera de la comunidad Mayerling Infante. Vamos a inaugurar esta base de misiones socialistas. Que tiene su casa de alimentación. Tiene su módulo de barrio adentro. Tiene la casa del poder popular. Conversadito, gobernador. ¡Adelante! ¡Obras son amores! ¡Que viva la patria! Saludos, mi comandante, desde el Aragua Potencia, con su base de misiones, Joan Barreto. Base de misiones que el mismo poder popular le ha colocado a este joven guerrero, batallador, patriota, que lamentablemente falleció. Coordinación de la misión de Somos Venezuela. Que hay un compromiso. No me he estado toda la tarde acá compartiendo con el poder popular. Aquí lo que se siente, mi comandante, es el espíritu de nuestro comandante Chávez. Aquí hay moral. Es una parroquia invicta, mi comandante. Todas las elecciones las hemos ganado acá, en esta parroquia, en Suata. Aquí estamos en compañía del ministro Trompis, de nuestra alcaldesa Sumire Ferraras, de Mayerling, responsable de la base de misiones. De esta base de misiones que estamos inaugurando el día de hoy, Joan Barreto, en el municipio José Félix Viva. Esta parroquia Suata. Como usted bien lo decía, esta base de misiones cuenta con tres módulos. Una casa de alimentación, barrio adentro, salud, con su consultorio médico popular, que es parte de la red comunal. Acá tenemos médicos integrales comunitarios, gradados en la nueva universidad de las ciencias de la salud. Y su casa del poder popular. Aquí vamos a atender, en este punto y círculo, 13 comunidades. Los Tamarindos, Las Colinas, Brisas del Padre, de Prado, Indios del Prado, Primitivo de Jesús, la Poligonal 1. Primitivo de Jesús, Poligonal 2. Primitivo de Jesús, Primaveral, Mamón Mijao, La Julia, El Indio, La Ceiba y Valle de Zárate. Estamos hablando que se va a beneficiar con esta base de misiones, 4.537 familias. Aquí lo que se siente es el amor de nuestro gigante Chávez. Aquí lo que es lealtad a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Desde acá la comunidad le envía con mucho cariño un saludo a nuestro querido profe, el profesor Aristóbulo Isturi, por su recuperación. Pero vamos a escuchar, mi comandante, a Mayerlin, la responsable de esta base de misiones. Una mujer guerrera, patriota. Es impresionante cómo tiene el control sobre el territorio. Es parte de la RAS, de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Parte de ese equipo de mujeres y hombres, de jefes de calle, de jefes de comunidades comprometidos con la patria. Leales a la patria, leales a usted, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Mayerlin. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Desde aquí, desde la parroquia, invita su ata desde el municipio de Cerro Félix Rivas, desde nuestro glorioso estado Aragua. Le damos un beso y le damos las gracias por la inauguración de la primera base de misiones aquí en el municipio José Félix Rivas, donde contamos y atendemos a 4.537 familias, donde son atendidas las mujeres, parto humanizado, lactancia materna, José Gregorio Hernández, Amor Mayor, Robinson Productivo 2, Misión Sucre, Misión Rivas. Además, contamos con un proyecto... un proyecto productivo, donde contamos con 308 patios productivos, somos una parroquia 100% comunera y 100% cartografiada. Además de eso, tenemos un espacio de la Misión Sucre, donde tenemos 27 triunfadores estudiando agroalimentaria, ya que contamos que la parroquia es una parroquia socioproductiva, presidente. Adelante, gobernador. Bueno, mi comandante, como usted ve, es el poder popular, el poder popular ahí con el pueblo, bueno, siempre conociendo cada uno de los detalles del punto y círculo de esta gran base de misiones, Joan Barreto. Pero escuchemos a nuestro ministro Trumpi, que también nos ha acompañado y ha sentido el amor de esta parroquia, de la subata invicta. Así es, presidente. Saludos desde aquí, desde este pueblo, que ha emprendido en su base de misiones el reto de integrarse a la educación universitaria. Es importante que sepa que de los 27 triunfadores que están estudiando agroalimentaria aquí en Suata, los 27 tienen proyectos productivos con patios productivos en sus casas. Pero adicionalmente un dato, para que usted lo tenga, es que de los 27, 24 son mujeres. Aquí mandan las mujeres, señor presidente, y se forman para dirigir la patria, para dirigir la economía, para hacer productivo el suelo de la patria. De igual forma es importante que sepa, señor presidente, que en esta base de misiones, los médicos son médicos integrales comunitarios, graduados de la Universidad de la Ciencia de la Salud. Y adicionalmente, 6 estudiantes están haciendo la prosecución dentro de la Universidad de la Ciencia de la Salud, aquí mismo en esta base de misiones. Y adicionalmente, en los próximos días, se integrarán al premédico 15 nuevos jóvenes a estudiar medicina integral comunitaria para y desde la comunidad. En la graduación del año pasado, 3 nuevos médicos integrales comunitarios son de este pueblo y viven en el entorno de esta base de misión. Lo que significa que esta base de misión también sirve para seguir construyendo educación liberadora, para seguir construyendo educación pertinente. Y tal como es la revolución bolivariana, integral en todo el sentido, atiende la salud, atiende la alimentación, atiende la formación integral de nuestro pueblo. Señor presidente, en esta Semana de la Juventud estamos en la victoria. Creo importante darle la palabra a nuestra alcaldesa Sumire para que hable del trabajo que está avanzando desde el pueblo de Suata y desde toda la alcaldía de la victoria. Buenas tardes, presidente. Aquí en el municipio Rivas, parroquia Suata, invicta, revolucionaria y chavista, al calor del poder popular, al frente con nuestro comando gobernador Rodolfo Clemente Marcos Torres, queremos decirle que cuente usted con este hombres y mujeres, gracias a estas bases de misión y gracias al carnet de la patria como instrumento de atención directa al pueblo, nosotros seguimos avanzando como usted lo orientó con el plan 200 Carabobo. Gracias, presidente, en nombre del pueblo de Rivas y en nombre de esta parroquia comunera, parroquia invicta, Suata. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartir su experiencia. Ahí es donde debemos ver nosotros la experiencia que se está dando entre el pueblo de construcción del socialismo territorial, Aristóbulo, y cómo esa experiencia puede ir sirviendo de ejemplo que vaya expandiéndose y modelando una nueva situación social, territorial, con la familia, con el hombre, con la mujer, donde lo que prive sea la conciencia, la organización, el trabajo productivo, el trabajo productivo. Otra Venezuela, Venezuela pretendió ser rendida durante los cuatro años del gobierno de Trump y Donald Trump fracasó, se estrelló contra la dignidad del pueblo que es hijo de las glorias de Bolívar, de Sucre, de Rafael Urdaneta, de Ezequiel Zamora, se estrelló contra el pueblo que lleva el legado de Hugo Chávez, se estrelló y se seguirán estrellando aquellos que pretendan hacerle daño al pueblo de Venezuela, rendir al pueblo de Venezuela. Aquí no se rinde nadie, en ninguna circunstancia. Aquí lo que vamos es al trabajo creador, creativo, popular, y a la producción, a la expansión de las buenas experiencias comunitarias. Empoderar al pueblo de verdad, verdad. Empoderarlo en el trabajo social, en las misiones, grandes misiones. En el trabajo económico, en el trabajo productivo, empoderarlo. Es muy importante. Mañana tenemos el Congreso Comunal 2.0 que llaman. Ahí vamos a hablar del relanzamiento y retoma de los bancos comunales como órgano de apoyo al pueblo y de financiamiento del desarrollo comunero. Los bancos comunales, debemos retomarlos para que actúen de manera integrada con la comunidad, con los proyectos productivos. Es muy importante los bancos comunales. Es muy importante toda la experiencia comunera. Multiplicarla, llevarla. Este es nuestro proyecto. Marco Torres, Aristóbulo, Mervin, si alguien en el mundo preguntaran cuál es el proyecto de la revolución bolivariana, nosotros diríamos la democracia profunda, la democracia verdadera, la democracia directa, la democracia comunal, comunera. El poder comunal, el poder popular. Este es nuestro proyecto. Para todo. Fíjense ustedes cómo ha reaccionado el poder popular, el poder comunal frente a esta guerra brutal. Yo nada más quisiera mostrarles unos datos. Miren ustedes, Aristóbulo, tú que eres el jefe de lo social. Vamos a ver qué cámara me ayuda. Aquí está la cámara. Correcto. Miren ustedes, déjenme ponerme los lentes, que aquí todo esto está chiquitico. Esta lámina la mostré en la Asamblea Nacional el 12 de enero. También la mostró la vicepresidenta ejecutiva el jueves pasado. Para que ustedes vean los ingresos por petróleo. Año 2008, llegamos a 65 mil millones de dólares. Después hubo un zigzag producto del precio petrolero. Y el primer año que me tocó asumir la responsabilidad de la presidencia de la República, por mandato del pueblo, por mandato de nuestro comandante Hugo Chávez, llegamos 2013 a 52 mil millones. Y luego comenzaron las amenazas y sanciones 2014, 39 mil. 2015, que fue el primer año del decreto de Obama y las sanciones, 13 mil millones. 2016, 5 mil. Y después 2017, para que ustedes vean, hasta llegar el año 2020, el año pasado, 743 millones de dólares. Y en Venezuela se ha mantenido la educación pública gratuita y de calidad. Gracias a quién? A los maestros, a las maestras, al poder popular. En Venezuela se ha mantenido la gran misión Vivienda Venezuela. Gracias a quién? A la clase obrera, a la construcción y al poder popular. En Venezuela se ha mantenido la salud pública gratuita y de calidad. Gracias a quién? A la misión Barrio Adentro, a los médicos, a las médicas. Al poder popular, a las áreas de salud integral comunitaria. Solamente para hablarle de tres elementos claves. La educación pública, la vivienda y la salud. Solamente para tres. Así que el poder popular ha sido fundamental para toda la etapa de resistencia en los momentos más cruciales de la agresión imperialista criminal contra todo un país. Ahora tenemos nosotros, Aristóbulo, que es ir a la ofensiva de expansión. Para eso son estas 700 nuevas bases de misiones socialistas. Para que brillen, para que brillen, para que brillen. ¡Adelante, gobernador! En Aragua no se rinde nadie. En Suata no se rinde nadie. Aquí está el poder popular empoderado, comprometido, leal. Y nosotros aquí seguimos, en nuestra base de misiones, Joan Barreto, seguimos desplegados en nuestro querido estado de Aragua, los 18 municipios, en las 50 parroquias de la mano del pueblo, del poder popular. Y algo muy importante, mi comandante, que hemos observado acá, en esta base de misiones, como lo decía Mayerlin, en esta base de misiones, Joan Barreto mandan las mujeres. Es impresionante, es impresionante el control que tienen, bueno, de todos los sectores desplegados, siempre ahí, atentos. Y nuestros médicos integrales comunitarios estuvimos en su módulo, estuvimos observando. Tienen una cartelera donde tienen ploteados cada uno de los sectores, las mujeres embarazadas, bueno, todas las dificultades que se presentan para darle la atención oportuna. Nosotros seguimos acá, comprometidos y leales al pueblo, con el moral de nuestro comandante Chávez. ¡Adelante, mi comandante! Saludo, Aragua. Saludo, Aragua. Municipio José Félix Rivas, las tierras donde se libró cuantas batallas. Pero particularmente la batalla de la victoria, la batalla de la juventud. Felicidades a la juventud de toda esa tierra de Aragua y de todo el país. Felicidades. Vamos rumbo al Día de la Juventud. Día de Patria, Día de Calle, Día de Lucha, Día de Victoria. Bueno, vámonos directo a la PURE. Estamos inaugurando 100 bases de misiones socialistas, de manera simultánea. Estamos conectados con las bases de misiones socialistas aquí, dando línea, cogiendo línea, compartiendo una jornada de renovación del trabajo, de la esperanza, de la lucha, de renovación permanente de este camino, del camino de los libertadores. Somos los libertadores de América. Somos Venezuela. Somos patria rebelde. Somos patria en lucha. Y si hay que hablar de patriotas y de libertadores, vámonos a la PURE. Tierra gloriosa que hizo nacer la libertad de Venezuela hace 200 años. Vamos a inaugurar la base de misiones socialistas Víctor Julián Orellana, en la urbanización San Miguel. Parroquia Mantecal, municipio Muñoz. Allá está el compañero gobernador Ramón Carrizales, el alcalde del municipio Muñoz, Ramón de Jesús Bona Arraiz. Y Daniela Urbana, Urbano, perdón, Daniela, diputada a la Asamblea Nacional, junto al Poder Popular. Adelante, apure. Nos encontramos en Mantecal, municipio Muñoz del estado Apure, inaugurando la base de misiones Víctor Julián Orellana. Ese nombre es de un dirigente popular fallecido, propuesto por los 12 consejos comunales que van a ser atendidos por esta base de misiones. 12 consejos comunales organizados en comuna Chávez de Corazón, la comuna Chávez de Corazón, que está en proceso de registro hacia el estado comunal. Esta base de misiones va a atender a 3.335 familias, más de 10.000 personas. Me acompaña, además de dirigentes populares, me acompaña el alcalde del municipio Muñoz, Jesús Bona Arraiz, y nos acompaña nuestra joven diputada a la Asamblea Nacional, Daniela Urbana. Daniela Urbana es muy, muy, muy ligada al trabajo social, que no lo ha dejado, no se ha desligado, no se ha desligado de su vocación, su vocación de atender a la gente. Bueno, las bases de misiones, como todos sabemos, son una de las estrategias para abatir la pobreza, para abatir, para llegar a pobreza cero, para atacar los sectores de pobreza crítica. Aquí se concentran las distintas misiones sociales y desde aquí salen a las comunidades a atender. Nosotros podemos ver el nivel de organización que tiene nuestro pueblo, el nivel de organización que tienen estas comunas, ya tienen su maqueta, su cartografía, tienen clara la situación, tienen un diagnóstico exacto de todo lo que ocurre allí, de todas las necesidades y de todos los logros de la revolución. Bueno, en esa línea, Presidente, esa línea que usted dio de reconstruir el estado de bienestar social logrado en la revolución bolivariana, en esa línea nacen estas bases de misiones y en esa línea está todo el gobierno trabajando de manera intensa, porque tenemos que rescatar, reconstruir, como usted lo dijo, el estado de bienestar social. Esa es la vía que nosotros debemos seguir en todo momento, en este año bicentenario. Acortar los tiempos para resolver los problemas. Muy buen concepto del gobernador Carrizales y debemos tomarlo en cuenta en todo. Hacer más con menos, sin lugar a duda. Hacer mucho, muchísimo con poco. Hacer lo mejor y acortar los tiempos en las soluciones a los problemas de nuestro pueblo. Siempre con amor, con honestidad, con humildad y con mucho trabajo. Dedicados, dedicados. Como gobierno revolucionario, dedicados a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y las bases de misiones son fundamentales. Fíjense ustedes, ahí en Apure, ese espíritu popular en Aragua, en La Guaira. Y ahora nos vamos a Petare, al epicentro del estado bolivariano de Miranda. Allá está José Vicente Rangel Ábalos, alcalde del municipio Sucre. En el sector La Bombilla, en Petare, municipio Sucre, en la inauguración de la base de misiones socialistas 24 de marzo. Adelante, Pepe Rangel. Saludos, presidente. Aquí, desde el gran Sucre del estado Miranda, en la parroquia Petare, de la comunidad 24 de marzo. Estamos hoy día en la inauguración de la base de misiones 24 de marzo. Aquí, acompañados de todo el poder popular y de una serie de funcionarios que están trabajando junto con nosotros, del gobierno nacional, de la gobernación y funcionarios de la alcaldía de Sucre. Pues bien, si en algún aspecto nosotros podemos decir que nuestra revolución que usted lideriza es humanista, porque nosotros apoyamos es al bienestar de la mujer, del hombre, de los niños, de los adultos mayores, es aquí. En las bases de misiones, donde aquí se resumen todas las misiones sociales que tienen que ver con la alimentación, con las mujeres en embarazo, con las misiones que tienen que ver con la educación, con la salud del pueblo. Y aquí acompañado con nuestro comisionado de la gobernación, Lenín. Lenín, infórmanos también. Gracias, alcalde. Un gran saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro desde aquí, desde el sector 24 de marzo, en la bombilla de Petare, haciendo realidad la revolución para nuestro pueblo. Aquí tenemos una muestra de lo que es una base de misiones totalmente reinaugurada, refaccionada, pero sobre todo con servicios de educación, las misiones, servicios de alimentación, la casa de alimentación, pero también servicios de salud, odontología, medicina general y otras especialidades, también van a ser atendidas con la calidad, con el amor y con el cariño de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de nuestro personal que elabora la institución. Quiero darle la palabra, presidente, a una vocera, a una jefa territorial de aquí, del municipio Sucre, del Gran Petare, una compañera que ha batallado en el área de salud y que quisiera que le explicara a usted, presidente, cuáles son los avances que hemos tenido en esta comunidad y, sobre todo, qué vamos a recibir con esta base de misiones para nuestro pueblo. Bueno, saludo, presidente. Nosotros aquí nos encontramos inaugurando esta base de misiones para la atención de 1.710 familias en casos vulnerables. Hemos detectado cualquier cantidad de situaciones de extrema pobreza, situaciones de salud. Hoy, en esta inauguración, estamos recibiendo el beneficio y la dotación de la misión José Gregorio Hernández en casos de extrema pobreza y queremos no solo, sino agradecerle profundamente su intención de garantizar el esfuerzo de este gobierno revolucionario para seguir beneficiando a nuestro pueblo. Agradecida con nuestro gobernador, nuestro alcalde comunero, que no ha dejado la batalla durante todos estos días. De verdad, agradecido. Bueno, presidente, esas fueron las palabras de nuestra compañera Beatriz Herrera, jefa de esta comunidad y va a ser corresponsable de todo lo que van a ser los servicios de salud, los servicios de atención odontológica, medicina general. Quiero darle la palabra, presidente, a nuestro alcalde para que también nos dé sus apreciaciones sobre este gran operativo. Bueno, presidente, ya para despedirnos, estamos todos muy contentos, estamos rodeados de este pueblo tan bello y tan hermoso de la parroquia Petare, hombres, mujeres, niños. Por eso, seguimos trabajando, unidos, por la construcción de nuestra patria, nuestro poder popular. Este es el proyecto revolucionario. No hay más nadie que tenga un proyecto en este país, sino el de nosotros, el del chavismo y el de usted que comanda esta revolución. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Lo que decía esta muchacha que habló allí, Zulimet, creo que se llama, el producto producto de estas sanciones y la caída brusca de los ingresos en estado de necesidad, que atenderlo personalizadamente, directo, atender la educación de sus hijos, que sigan estudiando, que estudien, que se formen, atender su alimentación, atender con el carnet de la patria la mayor cantidad de ingresos que esa familia pueda tener, atender todos los temas que pudieran tener de vivienda con barrio no barrio tricolor, pero de inmediato, sin demora, sin tardanza, sin burocracia, atender vivienda, alimentación, atender la salud, cualquier problema que pudiera tener, medicamentos que necesite. Para eso es la base de misión socialista, para eso. Y además la segunda línea de restaurar el estado de bienestar y desarrollar comunidades potencia. ¿Para qué son las comunas? Para desarrollar la comunidad, para que una comunidad se desarrolle, para que se desarrolle la calidad de vida, el vivir viviendo, el proyecto del vivir viviendo, que nuestro comandante Chávez tanto batalló, tanto explicó. Bueno, las comunidades del vivir viviendo, la comuna del vivir viviendo, para eso es, por un lado luchamos, nos defendemos, resistimos, pero por otro lado avanzamos en la construcción del estado de bienestar, de felicidad social que habló nuestro libertador. Construir la felicidad social a través de las misiones y grandes misiones, a través de la cultura, de la música, del teatro, de las distintas expresiones, de la cultura, del deporte, con las niñez, con la juventud. Vámonos directo a Monaga. Allá la gobernadora Yelitza Santaella está en Maturín, en el sector 02, parroquia alto de los Godos, precisamente para inaugurar la base de misiones socialistas, Cacique Guanaguanay. Sí, Cacique Guanaguanay, allá está la ministra de la mujer, Carolis Pérez, está una vocera de la comunidad, Teresa Rondón. Vamos a ver, pues, 100 bases de misiones socialistas. Buen, buen, buen esfuerzo, buen logro. Así que vamos a ver en Maturín cómo se expresa el poder popular en la base de misión socialista número 100 que inauguramos hoy. Adelante. Saludos, presidente, desde aquí de Monagas, del municipio Maturín. Nos encontramos aquí, en esta parroquia victoriosa, y en el marco de lo que ha sido los 200 años de nuestra victoria, dentro del marco, pues, de la ruta 200 Carabobos, ruta bicentenaria, hoy estamos inaugurando esta base de misión que lleva por nombre Cacique Guanaguanay, uno de los hombres que lucharon por la independencia de esta patria en este territorio. Por eso, presidente, en este sector, sector 2, donde estamos hoy inaugurando en el marco de las 100 bases de misión, estamos inaugurando en Monagas cuatro bases de misión. Nos acompaña, pues, nuestra querida ministra del Poder Popular para nosotras, las mujeres y la familia. Hoy también vamos a dar por inaugurada este conjunto, pues, de compatriotas y camaradas que forman parte del equipo de la Brigote de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tendrán la oportunidad de mantener limpio, pues, estas zonas que comprenden la base de misión. Quisiera que nuestra querida ministra, pues, nos diera un saludo y también, presidente, informar a todo lo que hemos hecho en esta base de misión, conjuntamente con Somos Venezuela, con todos los equipos activados, hoy en atención, siguiendo, pues, sus instrucciones. ¡Adelante, Caroli! Saludos, presidente. Saludos en nombre de todo el pueblo mujer, del pueblo, además de acá de Monagas, que siempre va a la vanguardia y más hoy, en este hito de las 100 bases de misiones. Justamente en el estado de Monagas, como usted decía, gobernadora, son cuatro bases de misiones que se están inaugurando y en esta, en particular, se benefician a 1.794 familias. Con el sistema de misiones y grandes misiones que está acá presente, la misión José Gregorio Hernández está precisamente carnetizando, entregando ayudas técnicas, pero además la base de misiones es una herramienta que se coloca al servicio de la construcción del poder popular, porque de nada vale una infraestructura si no existe un pueblo organizado como el que hemos observado acá. Acá, presidente, el autogobierno ya está, pues, en plena, en pleno auge. Tenemos hombres y mujeres de siete sectores acá, organizados, que además avanzan en la construcción y en la consolidación del modelo de bienestar social que impulsa la revolución bolivariana. Como usted decía, son 200 años de la batalla de Carabobo, pero acá además da gusto saber que las mujeres van como Juana Ramírez la avanzadora, en la vanguardia, luchando para que la revolución llegue hasta cada esquina, hasta cada espacio y hasta cada hogar. Así que a usted, presidente, y a todo el pueblo, que hace posible que las bases de misiones sean estructuras vivas, que se mueven por todo el territorio como punto y círculo, no sólo el agradecimiento, sino el compromiso y la lealtad con el pueblo que somos. Somos de verdad y acá, en Monagas, se puede corroborar. Adelante, presidente. Bueno, se corrobora en Monagas, en La Guaira, en el Zulia, en Caracas, en Aragua, en Carabobo, en Bolívar, en Anzuategui, en Miranda. Se corrobora en todo el país. Estamos en batalla permanente. 2021. Año de grandes realizaciones. Año para avanzar. Para recuperarnos integralmente. 2021. Hoy hemos inaugurado 100 bases de misiones socialistas. Y además, bueno, hablando de las BRICOP, las brigadas de infraestructura, BRICOP, las brigadas comunales de trabajo y producción, las BRICOP, son brigadas comunales atendidas y además a quienes se les presta todo el apoyo logístico de materiales por parte del Ministerio de Obras Públicas. Me están proponiendo crear 700 nuevas brigadas comunales de trabajo y producción, 700 nuevas BRICOP, en el punto y círculo de 700 bases de misiones socialistas, para todas las tareas del mantenimiento, de la reparación, del arreglo, de embellecimiento, limpieza de la comunidad y mucho más allá. 700 brigadas comunales de producción y trabajo aprobadas, aprobadas, 700 nuevas brigadas, para seguir avanzando con las BRICOP. Hay que articular, mire, este es el nuevo Estado de Derecho, de Justicia, el nuevo Estado democrático. Este es el nuevo Estado, que no se queda en un Estado burocratizado, alejado de la ciudadanía, del pueblo, de la verdad, de la gente, de la realidad. No, que es un Estado que se construye en la profundidad del pueblo, del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ese tiene que ser nuestra orientación, ese tiene que ser nuestro camino, ese tiene que ser la construcción del nuevo Estado del poder popular. Algunos lo llaman el Estado de Derecho, de Justicia, democrático, de la Constitución. Algunos lo llaman el Estado comunal. Algunos lo llaman el Estado del poder popular. Sí, es el camino del socialismo venezolano, del siglo XXI para el siglo XXI. Nuestro camino. Y debemos perseverar en ese camino, en la comunidad. Fíjense ustedes cuántas mujeres hay. Cuántas mujeres, cuántas lideresas, cuántos líderes. Y debemos perseverar, porque este es el camino de la nueva Venezuela, la Venezuela del siglo XXI. Este es el camino que nos hace invencibles, para siempre invencibles, hacia nuestra patria. En estos 200 años de Carabobo, una patria invencibles. Invictos ayer, invencibles, ahora y para siempre. Buenas tardes. Felicidades a las bases de misiones socialistas. Que vivan las bases de misiones socialistas. ¡Que viva el socialismo comunal de Venezuela! ¡Que viva toda la patria! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos. Gracias. Buenas noches. Buenas jornadas de trabajo. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Gracias.